Vigilan hasta en hora de la noche para localizar a los pescadores desaparecidos. Entre la oscuridad de la noche, a la distancia se visualizan luces, sin embargo ninguna pertenece a la lancha tirza del mar que tripulaban los pescadores. Los miembros del Comité de Protección Civil del Puerto de la Libertad no han detenido las labores de búsqueda y descartan que los tres pescadores hayan sido localizados. Por el momento lo descartamos porque no tenemos nada comprobado, como les repito. En eso se está ahorita investigando si en realidad es certera la información o no, porque nosotros por lo menos de parte de los parientes no tenemos nada que nos avale de que eso es cierto. Son ya ocho días los que llevan desaparecidos los pescadores del Puerto de la Libertad, pero tanto familiares como el Comité de Búsqueda todavía tienen esperanzas de encontrarlos con vida. Ellos se sienten ahorita destrozados prácticamente al ver que no se ha podido dar con el paradero de las personas queridas de ellos. Entonces nosotros nos hemos sumado al dolor de ellos y estamos prosiguiendo, buscando y buscando. Primero Dios los logremos encontrar pronto. Aseguran que se han coordinado con cuerpos de socorro, asociaciones de pescadores, policía y elementos de la Fuerza Naval para recorrer la playa, para dar con el paradero de Eliú Pérez, Francisco Marroquín y Mario Guerra. Desde el momento que desaparecieron se les prestó ayuda junto a Cruz Roja, la Fuerza Naval, de parte de la alcaldía se les brindó la yesqui también para que anduvieran buscando en el mar, pero sin obtener resultados positivos hasta el momento. El pasado 9 de diciembre los tres pescadores artesanales salieron del muelle del Puerto de la Libertad, sin embargo una corriente de viento les cambió el rumbo y hasta hoy no hay pista de ellos. Walter Morán, TCS Noticias.